La rinofaringitis, o también conocida como refrio común, es una enfermedad viral de muy alta prevalencia en nuestros niños, desde lactantes, preescolares, escolares, incluso en adolescentes. Los síntomas de la rinofaringitis aguda son muy variados. Pueden ir desde síntomas muy leves hasta síntomas muy intensos. Pueden empezar con un malestar general, con un poco de fiebre, rinorrea o secreción nasal, incluso una fuerte congestión o tos, hasta llegar hasta la postración, incluso hasta fiebres muy altas difíciles de controlar. Los causantes, o los virus causantes de la rinofaringitis aguda son muchos. Hay más de 200 virus que pueden causar rinofaringitis o refrio común. El más importante es el adenovirus, que es un virus muy común en la edad escolar o preescolar. Pero también tenemos el influenza, el parainfluenza, el virus insincial respiratorio, que también pueden causar síntomas respiratorios en los niños. La rinofaringitis aguda se transmite de persona a persona a través de sus secreciones, sean orales, nasales o incluso oculares. Y el niño que se enfrota los ojos o la nariz o la boca con manos infectadas puede contagiarse rápidamente. Inclusive al estar en contacto con una persona que estornuda o tose, también. El diagnóstico de la rinofaringitis aguda o resfrío común es 100% clínico. Es decir, no necesita una prueba de laboratorio para hacer el diagnóstico. Y es a través de los síntomas o signos que la madre o el niño refiere. Sea rinorrea, concesión nasal, tos, malestar general o fiebre. El tratamiento de la rinofaringitis aguda o resfrío común es básicamente con medidas de soporte. Reposo, hidratación, abrigo. Y para el alivio de los síntomas, como secreción nasal, congestión nasal, fiebre o malestar general, yo recomiendo Nasty Sol Junior. Existen varias formas de prevenir la rinofaringitis aguda o resfrío común. Desde medidas simples como mantener un buen abrigo en épocas de frío o mantener una buena hidratación. Pero las dos más importantes son lavado de manos y evitar el contagio o el contacto con personas enfermas. Nasty Sol Junior es para niños y niñas desde los 6 años de edad. Alivia la secreción nasal, la congestión, los estornudos, baja la fiebre, alivia el dolor y el malestar general. Y además, tiene rico sabor a tutti frutti. Los médicos recomendamos Nasty Sol Junior. Mamis y papis, recuerden, Nasty Sol Junior es una medicina, no es una golosina. Manténganlo fuera del alcance de los niños. Manténganlo fuera del alcance de los niños. Informe al final del seu canal no era voluntad de los niños. Manténganlo fuera del alcance. Además, de los niños y obligación de la orelia del metro, los derechos del Democrats. Manténganlo fuera del alcance de los niños. Manténganlo fuera del cautosto misma, no es una golosina. Gracias.